¡Suscríbete! ¡¿Yo qué chingados?! ¿Lo he pintado o qué?! ¡¿Pero qué coño está haciendo?! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Disparamdo! ¡¿Perdón?! ¿Esto está vacío? ¿O sólo lo veo yo? ¡¿Qué?! 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 No me lo creo ¡¿Qué?! 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 ¡Ay, no lo creo! ¿Acaso no lo viste venir? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Que haces! ¡¿Qué, ve? ¡¿Qué, ve! ¿Qué haces?! ¡¿Qué, ve? ¿Qué?! ¡¿Tú! Vícil a la vete... ... Estoy vigilando por allí Fan de supervivencia Me encantan estas cosas Si, bien hecho Si, pero que quiere que lo No puedo reírte Desde ahí Ágeles, distraerlo un momento ¡Bru, me quedas atascado! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor el nivel! ¡Bru, me quedas atascado! ¡Que me quedas atascado! ¡Santi! ¡Bru, que te he atascado! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Me va a matar el bote encima! ¡No me das miedo! ¡Dispárame! ¡Yo ya estoy muerto! ¡No podía salir! ¡Pero qué mierda de juego es este! ¡Eh! ¡Ayúdame! ¡No me lo creo! ¡Yo vos y mis amigos, eso me pues pasaran! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡But! ¡ No te esperas! ¡No te esperas! ¡No te esperas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!